Lo que nosotros pensamos es que es ahora donde está tan difícil la situación de cada familia, donde nosotros estamos con un programa llevando alimento a 200 barrios, porque lo que nos puede faltar es el alimento para nuestros adultos mayores y para los niños, para cada familia. Entonces, convertir estos lugares que hoy son vacíos o baldíos o abandonados, muchas veces se vuelven microbasurantes, ¿o no? La idea es convertirlos todos nosotros trabajando en huertas. ¿Y por qué son huertas comunitarias? Porque van a ser grandes, muy grandes. Van a tener una producción que les va a servir a cada uno de ustedes como familia. Y esto empieza a nacer hoy, por eso ya hoy empezamos a trabajar la tierra. Las calles tienen que mejorar, la iluminación, un montón de cosas tienen que mejorar. La primera intendente que se preocupa con los barrios, eso tiene un espacio muy interesante. Gracias. 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 Gracias.